Ya salió uno. Dale, vamos por dos, vamos por dos. Dos comas más. Vamos por dos, dale. Vamos, vamos, vamos. Arrancamos la fila que ya arrancó antes. La volvemos a repetir, así que sale, conocemos los nombres a todos los chicos y las chicas. Arrancamos con esta tanda. Ahí dice, venga. ¡Vamos! ¡No! ¡Mirá! ¡Golazo, eh! ¡Dios! ¡Golazo! ¿Qué eres? ¿Cómo es el nombre? ¡Bravo! ¡Cautal del barrio! Tiro simple, se fue. ¡Alverde! Alverde, vamos... Sí, cerquita de acá. Vamos a escuchar el partido un rato. ¡Cole! Perfecto. ¡Dale! ¡Cole! ¡Amparo y María! ¿Año? Tercer año. Tercer año, perfecto. Me espero por ahí. Tienes que estar con los padres, ¿eh? Porque si me hicieron, señores, escuchen. Los menores con los padres. Sí, sí, sí. Concéntrense porque es el último, la última tanda de lomos, ¿eh? A ver. La última, señoras y señores. Si sale... ¡Ah! ¡Vamos! Si sale, me voy a quien te convertiré. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Dale que sale! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! Ya están son geniales estos pibes. Fabio. Fabio. ¿De qué barrio? Alto Alberdi. Alto Alberdi. No estaba escuchando el partido, estaba acá viendo Total y Sábado. ¿Con quién vamos a ir a los lomos? Solo. O sea, te lo vas a comer vos solos. Claro. ¿Con eso? Todos para él. Ahí te cuento. Sí. Bueno, me parece que va a ir solo a comer, ¿eh? Muchísimas gracias por la buena onda, ya les paso los datitos. Mirá, mirá, mirá. ¿Uno más? Dale. ¡Dale! ¿Querés hacer doble intento? Dale, 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 dale. Dale, dale. ¡Otro más, otro, 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 otro más! ¡Doble! Es que le queda otro tiro. Claro, queda un solo, ¿no? Son dos tiros, ¿eh? Bueno, vamos con doble. Uno. Dos. Dale. Rápidamente. Uno. Tranquila. Tranquila. Vamos, rápido, rápido. Este es el último. Otro más. Tranquila. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? El verde. ¡Perfecto! Felicitaciones que dice por acá, que ya le paso la noticia, pero antes de despedirnos, ¿te parece? Mirá, por acá tengo a Cande, que está cumpliendo años. Sí. Y ha venido a pasar a la plaza con las amigas, ¿eh? ¡Hola, Cande! Feliz cumpleaños. ¡Hola! Y mirá, y mirá por acá, por acá. Sí. Por acá, vení, vení, Lu, vení, vení, vení. Vení, vení. Tengo gente, tengo gente del Chaco que hace ocho meses que vive en Córdoba, se enamoraron de Córdoba. Sí, sí, me enamoraron de Córdoba. ¿Y se quedaron por acá? Queremos mandar saludos a toda nuestra familia que nos están mirando. Y a Nati, que hoy es el cumpleaños. Muy bien, Marita, el año cumple y les mando muchos besos. Perfecto, muchas gracias. Mira qué lindo, mira qué linda la familia. ¡Qué hermoso! Gracias a todos, ¿eh? Muy buena la onda, ¿eh? Muy buena la onda a todos, maravilloso, ¿eh? Gracias, gente. Así se cierra este móvil, señores y señores. ¡Nos vamos volando al Kempex! Sí, va Caro Martínez al Kempex porque ya se viene.